Gracias por continuar con nosotros. Una balacera suscitada sobre la carretera a la altura del aeropuerto local dejó como resultado un muerto y dos heridos. Muerta, dos heridos y otro detenido, ninguno de ellos identificado por el momento, dejó una persecución e intento de ejecución suscitado la tarde de este jueves sobre la carretera internacional frente al aeropuerto internacional Miguel Hidalgo, al sur de esta frontera. Según datos recabados en el lugar de los hechos, varios sujetos armados con rifles AK-47 a bordo de un pick-up Ford Lobo color negro, con placas de sonora y de modelo reciente, intentaron ejecutar a los pasajeros de otro vehículo, un Volkswagen Passat, también de color negro, placas de sonora y de modelo reciente. Los agredidos intentaron refugiarse en el interior del aeropuerto internacional, pero según las primeras indagatorias, uno de ellos fue mortalmente herido, otros dos también fueron lesionados y el cuarto hizo el ileso, mientras que los sicarios de la Lobo dejaron abandonado el vehículo en la entrada y huyeron con rumbo desconocido, sin confirmarse si lo hicieron a pie o los recogieron de otro vehículo. El ataque fue perpetrado cerca de las 4.15 de la tarde y causó una intensa movilización policíaca de municipales, estatales, federales y hasta del ejército mexicano, así como del helicóptero de la Procuraduría General de la República, que se elevó minutos después del atentado, en un intento para localizar la huida de los sicarios, sin resultados positivos. En la entrada del aeropuerto, sobre la carpeta asfáltica de la carretera internacional, quedaron regados decenas de casquillos percutidos del calibre 7.62x39 para Cuerno de Chivo, mismos que fueron levantados por personal de servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia en el Estado. Los dos heridos fueron trasladados al Hospital General del Estado y desde su llegada se montó un fuerte operativo de vigilancia policíaca en los alrededores, mientras que el sobreviviente a este atentado quedó bajo resguardo de las autoridades investigadoras para la indagatoria correspondiente. Con la persona aún no identificada que fue cribillada en este suceso, se eleva la cantidad de homicidios dolosos en esta frontera 145 en los primeros siete meses del 2010, la gran mayoría, ajustes de cuentas entre bandas del crimen organizado. Marco Antonio Flores, Fuerza Informativa Azteca.